Hola, buenos días. El día de hoy soy OneSanergy y desea presentarles al equipo IOS. Ellos son los desarrolladores que usualmente trabajan para nuestros proyectos. Él es Vishal, él es Minco y él es Gurinder. Soy Vishal Takul, estoy trabajando como desarrollador de IOS, IRL, CineBtech. Me uní en Jiro OneSanergy como un aprendiz. Ahora tengo cinco años de experiencia en el desarrollo de IOS. Soy mi inteligencia, estoy trabajando como desarrollador de IOS. Realizé mi Vitech, voy a dispor, es mi uní en Jiro OneSanergy como un aprendiz. Ahora tengo cinco años de experiencia en el desarrollo de IOS. Soy yo, estoy trabajando como desarrollador de IOS. Realizé mi Vitech, voy a dispor, es mi uní en Jiro OneSanergy como un aprendiz. Ahora tengo uno y otro experiencia en el desarrollo de IOS. Vale, Vishal, ¿nos podrías explicar cuál es el trabajo que realizas en Jiro OneSanergy? Trabajo aquí como desarrollador de IOS, creamos aplicaciones para Iphone, Ipad. Según los requisitos de los clientes, creamos aplicaciones nativas realmente. Disfruto de mi trabajo, en realidad mi apiciano, trabajar para el nuevo tipo de fiancialidad. Vale, y Miko, ¿nos podrías explicar cuáles son los proyectos que realizas en Jiro OneSanergy? Hasta ahora hemos trabajado en más de 70 aplicaciones. Todas son buenas, pero mis favoritos de vida decide disporantes en términos de funcionalidad y coronavirus son. DeliveryBuy es 360 que me está disponible en App Store. DeliveryBuy es una aplicación de una tienda en lino para obtener pedidos. Ya el cliente hace ese pedido desde la aplicación móvil sobre OCB notificaciones sobre el estado del pedido. Esta se utiliza globalmente para la mayoría de dos especies. Un gran número de restaurantes son de parte de este DeliveryBuy. Gurinder, ¿nos podrías explicar cuál es la metodología que utiliza Jiro OneSanergy para los desarrollos en iOS? Trabajamos en aplicaciones con nativos. Nativos consisten en lenguaje básico, es decir, objetivo, C, and Swift. En realidad, en redimento, de iOS aplicaciones netices es mucho mejor de que otros aplicaciones. Es decir, aplicaciones de Microsoft, Fibridas o web, están trabajando en Xcode como Xcodes, en ID para desarrollos iOS aplicaciones de iOS y iPad. Vale, como muchos lo han escuchado, Jiro OneSanergy hace, desarrolla, diseña aplicaciones para iOS. Si desean contactarnos, se pueden comunicar a katerine.vernal01s.in. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.